Bueno, por la tarde tenemos el CAJ, que funciona en la secundaria 5. Así que bueno, también podemos contar un poquito porque Clara, además de ser tallerista del patio de las 7, es una de las talleristas del CAJ, que funciona por la tarde. Por la tarde, en la escuela secundaria 5. Así que Clarita nuevamente le va a... A ver, Clarita, contá, ¿no? Aparece en todos lados. En el CAJ, los horarios es de 1 a 5 de la tarde. Trabajamos como un adolescente, no sé muy bien las edades de qué edad. Sí, bueno, adolescentes, adolescentes que a partir de los 11 años y hasta los 21 están aceptados. Y tenemos una dinámica de dos talleres. Hay un taller de comunicación y radio, porque tenemos una radio en la escuela, y un taller de fotografía y video. Y bueno, también estamos arrancando hace poquito, así que invitamos a todos los adolescentes. No tienen que ser de esa escuela, pueden ser chicos que no estén escolarizados. La idea es que pueda ser un programa de inclusión. Así que los invitamos cuando quieran a ir también a la escuela 5, que están haciendo cosas muy lindas. Y pronto va a salir un spot ahí que vamos a necesitar que lo pasen en el canal, que los chicos están preparando. Para invitar y para convocar en este momento, estamos convocando a todos los chicos de todas las escuelas que se sumen a estos talleres, porque la idea es que los chicos a través del arte y de la comunicación se puedan expresar y puedan estar adentro de las instituciones. Y ahí la inscripción son los sábados de 1 a 5 de la tarde también, con la misma dinámica que contaban acá en Patio Abierto. Bueno, la verdad que los felicitamos, es una buena acción. A ver, bueno, contanos, ¿cómo la pasás acá en Patio Abierto? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué hace? Pintamos, jugamos. ¿Qué es lo que más te gusta? Pintar. Pintar. Muy bien. ¿Y venís con tus hermanos? Con mis hermanos y mi primo. Y tu primo. Muy bien. Bueno, así que la pasás muy bien. Sí. Bueno. Bueno.